Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y nueve países de América Latina rechazaron el martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio. En un comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, indicaron que rechazan de manera inequívoca y absoluta la orden de arresto y la consideran otro intento de silenciar a González. Se comprometieron además a unir fuerzas para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad del candidato de 75 años y que está en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio. Poco después, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, indicó por la red social X que Washington se suma a la creciente lista de aliados internacionales que condenan la orden de detención injustificada del opositor venezolano. En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, rechazó categóricamente la medida y exhortó a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. La Fiscalía venezolana pidió el lunes el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo desobediencia de leyes y conspiración. La oposición venezolana asegura que González Urrutia fue el ganador de las presidenciales y publicó en una página web copia de más de 80% de las actas de votación, según las cuales habría obtenido una mayoría contundente. Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral, en cambio, proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer periodo, con 52% de los votos, pero no ha divulgado el escrutinio detallado. La oposición acusa a ese organismo de servir al gobierno. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando.